Música Me quedo con la sensación que el partido cumplió con las expectativas generadas. Presumíamos que a pesar de las diferencias como repetía hace un momento, como llegaban los equipos dentro de lo que es la tabla de posiciones, dentro de lo que es la tabla acumulada, habían elementos de juicio como para entender que Bois, con el planteamiento que había estudiado Wilmar Valencia para ellos y que era lo que más les convenía, sabía perfectamente que no podía jugarlo de igual a igual. Planteó un partido para esperarlo, planteó un partido para hacerse sólido y eso en determinado momento, hasta la consecución del gol, le terminó dando resultados. Hemos visto un muy buen partido. Yo me voy contento del estadio Miguel Graal Callado porque fueron dos propuestas diferentes. La de Cristal es la que conocemos. Posesión de balón, circulación, construcción de juego. Sabemos que le hacen daño, como vemos en este balón aéreo. Es un déficit de Cristal. Vega le gana la posición tanto a Reboredo como también a Merlo en ese cabezazo. Tiene después ya, con pelota en movimiento en el 1 a 0, dos o tres opciones parecidas. De Arrué, esta que vamos a ver, por ejemplo, que Ismos le juega el balón a Arrué. Un Bois que contraatacaba iniciando la jugada por derecha y por izquierda la terminaba y que Álvarez se constituye un elemento importante. Pero Cristal tenía costa como factor desequilibrante, Eduardo. Y un Cristal que de contra de la misma medicina le hace el gol del empate al Bois. Claro. Lo que pasa es que Bois, lejos, y lo decíamos también, lejos de administrar, se emocionó. Y quiso seguirlo jugando de la misma manera. En este caso, frente a un equipo como Sporting Cristal. Y lo decíamos simple y llanamente por los antecedentes. Por todo aquello de lo que venía precedido, Sporting Cristal y su goleador. Puede no aparecer Herrera como no apareció en el partido. Pero suficiente que le pongan una pelota para sacarla del fondo. Y celebrar un empate que para Bois yo creo que es bueno. Bueno considerando que está cambiando de técnico. Que está con una nueva propuesta, con una nueva idea. Y empatarle al campeón. Mira, eso es algo que no muchos van a conseguir. Ahora, entró bien Pacheco. Lo vemos desequilibrando por izquierda. Después del 1-1 me gustó más Cristal. Creo que Cristal tuvo esta opción, por ejemplo, de juego aéreo de Herrera. Tuvo más posibilidades. Esta, por ejemplo, fue un 3...